Adiós a una mega estrella de Hollywood. Doris Day, famosa por su voz y sus múltiples éxitos cinematográficos, murió el lunes a los 97 años. La actriz y activista por los derechos de los animales había nacido en 1922 en Ohio, bajo el nombre de Marianne von Kappelhoff. Durante su carrera de tres décadas, actuó, cantó y bailó en 39 películas de todo tipo de género, de musicales a películas del oeste, ganándose la adoración de millones de fans en todo el mundo.